Y esta bonita broma venimos a hacer aquí a Tucurú, Alta Verapaz. Vean las reacciones de estos hombres mal pensados. Le tocó la flauta, sí. Le tocó la flauta. ¿Y qué pasa? Le tocó la flauta. No le gusto, mira. Estoy bien guapa, mira. Bien divina, mira. No le gusto, mira. Estoy bien guapa, mira. Bien divina, mira. Le tocó la flauta. ¿Se la toco? No. ¿Le tocó la flauta? No. No puedo. Bien se puede. Le tocó la flauta. Esta, mire. Adiós. Eso me prende. ¿De acuerdo? El botón de arriba. El botoncito de aquí arriba. No mis botones, ¿te? Te tocó la flauta. ¿Te la toco? Sí. ¿Te tocó la flauta? Ay, el amor. Te tocó la flauta. Mira. Abrazame. No quiero ser tú. Adiós. Hasta la vista, baby. Te miro. Ay, tan chiviado que eres. Hoy no quiere hablar, va. La otra vez nos echamos una cerveza ahí arriba. Ah. Sí. ¿Le tocó la flauta? No. Bien. ¿No quieres? Le tocó la flauta. Solo un ratito. ¿Qué está pasando? ¿Ah? ¿Qué está pasando? No sé, el mundo se está acabando. ¿Le puedo tocar la flauta? Bien. Un ratito nada más. No. Bien. No, no es malo. Mira. Hasta lo vio. Están saludos por la cámara y la mira con cariño. Ya está la cámara. Ya está.